Buenas tardes amigos televidentes de este espacio Soberanía Popular TV en impacto jurídico y más. La verdad que para nosotras es un súper placer compartir con ustedes toda la audiencia que nos sigue cada viernes. Buenas tardes queridas amigas Amarili Sonia Uribe. Gracias, buenas tardes queridas amigas y a todos los televidentes que nos siguen como cada viernes por Impacto Jurídico por Soberanía Popular TV. Buenas tardes Amarili, buenas tardes Rosy. Para mí como cada viernes es un placer compartir con ustedes y también con todos aquellos que nos sintonizan. Pues realmente esta semana, como ya es una costumbre a nuestro país, temas muy interesantes. Tendremos principalmente la resolución que emitirá el Ministerio de Trabajo con relación al tema de la doméstica y lo ha acontecido ayer en la Cámara de Diputados que fue la aprobación de la eliminación del arancel en algunos productos de la canasta familiar. Situación que realmente queremos ponderar esta tarde. ¿Qué le parece Rosy? Bueno, con relación al proyecto de resolución, porque debemos delimitar y tener bastante claro que aún no es una resolución que haya entrado en vigencia. El ministro de Trabajo puso en conocimiento un proyecto de resolución que va a aperturar la posibilidad de que toda la población incluso se pronuncie en vista pública a través del portal del Ministerio de Trabajo sobre su parecer con la intención de poder tomar la mejor de las medidas. Es importante que nuestros televidentes pues tomen en conocimiento lo siguiente, esta resolución no es solamente para las trabajadoras domésticas, sino el trabajador o la trabajadora doméstica, que es toda persona de conformidad al Código de Trabajo que realiza actividades laborales en una casa, ya sea el chofer, ya sea el jardinero, sea la persona que está acompañando a nuestros envejecientes o la persona que se encarga de la cocina y del aseo. Esto implica a todas las personas que no realizan, o sea que realizan sus labores donde no se persigue el lucro, para que todos entiendan que no es solamente a la mujer doméstica que esto va a beneficiar o va a impactar al sector. Lo que pasa es que nuestros trabajadores domésticos en su gran mayoría podemos establecer que está conformado por mujeres el sector de los domésticos. Y esta resolución lo que viene es lo que se viene discutiendo desde que nosotros nos hicimos signatario del convenio 189 de la OIT que procura igualar o mejorar las condiciones del doméstico al trabajador normal. Esto puede provocar un gran impacto a nivel económico en nuestro país porque no solamente esta resolución viene a refrendar los derechos que están establecidos en el artículo 265 y siguiente del Código de Trabajo, sino también que además de las vacaciones, el salario de Navidad, que son los derechos a los que realmente tiene el compromiso el empleador de un doméstico pagar, también estamos hablando de posibles prestaciones laborales y un punto sumamente importante, la parte de la seguridad social. Sabemos que nuestros domésticos actualmente resulta imposible tenerlos registrados en el sistema de la seguridad social con el régimen contributivo, sino que la mayoría de los domésticos, los pocos que están resguardados o protegidos por la seguridad social, única y exclusivamente tienen el aspecto de salud protegido por el CENASA subsidiado. Entonces ahora tendremos una carga importante de ser aprobada esta resolución, tanto para la doméstica o el doméstico como para el empleador. Eso ha provocado un impacto importante en algunos sectores, abogados y sectores de la economía, que entienden que esto, más que bien, va a producir un resultado negativo para ambas partes. Para el empleador, porque económicamente le va a resultar imposible sostenerlo, y eso va a provocar que muchas trabajadoras domésticas pierdan su puesto de trabajo. A ver, ¿qué opinan ustedes? Así es. Señora, tenemos otro tema importante, doctora Uribe, y es el tema de los aranceles. ¿Qué vamos a hacer con esta tasa cero? Bueno, precisamente en el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura este proyecto de ley que pretende realmente la eliminación de los aranceles, que son los impuestos de importación, a varios artículos que conforman las canastas familiares. Esta es una situación que realmente nosotros podemos entender que al consumidor lo va a beneficiar. pero eso va a traer serios problemas en lo que es el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, y también dentro de los productores, porque recordemos que nosotros tenemos que tratar de que la economía y la producción nacional se mantenga, de que cada día vaya creciendo. Entonces, al tú tener una ley donde realmente efectivamente esos productos que se puedan importar van a entrar libre de impuestos, quizás va a crear una preferencia hacia el consumo de los mismos, y también, ¿por qué no?, una competencia un tanto desleal para el mismo productor local, que quizás no tiene la tecnología y no tiene la mano de obra que se da en el extranjero, y que entonces provoca que el producto no sea competitivo con el extranjero. Pero siempre, señores, aunque como consumidor nosotros creemos que nos beneficia, tenemos que cuidar lo que es la mano de obra dominicana, porque no solamente es porque es un producto local, sino que es una empresa local que provee trabajo, provee trabajo, tenemos que cuidarla, porque esto es algo que es por el tiempo que estamos viviendo, pero que no se va a mantener de manera eterna. Entonces, no podemos desamparar a lo que es la industria local en apoyo a lo que sería, o lo que entendemos sería un apoyo a la economía individual de cada uno de nosotros. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que las intenciones del gobierno son buenas, pero debemos de verlo en un contexto más macro y saber cuáles son las consecuencias que a futuro esto nos puede ocasionar como país, como economía, y para el sustento de tantos hogares, de tantas familias, que se podrían ver afectados por esta situación. Bueno, grandes retos nos tocan a nosotros como país. Los productores nacionales tendrán que revisar mucho sus costos, porque frente a tasa cero, bueno, le ponen una gran prueba en cuanto a los costos que tengan que vender sus productos. Señores, no todo es malo, tenemos dos buenas noticias, y tenemos un invitado de lujo esta tarde en Soberanía Popular TV, César Augusto, Sención Villalona, un economista de larga data, residente en El Salvador, orgullo dominicano, tendremos hoy como invitado en Soberanía Popular TV. También, dentro de las buenas noticias, tenemos que compartirles que el pasado 23 de marzo se firmó un importantísimo acuerdo institucional con la USAID y las tres entidades de mujeres principales de la República Dominicana. Estamos hablando de FEN, estamos hablando de ADME y de ANMEPRO. Este ha sido un acuerdo histórico en la cual esta institución al unísono quiso albergar las tres entidades de mujeres, de la cual me honro en presidir la Federación de Mujeres Empresarias Doménico Internacional FEN, y mediante el cual permitirá una serie de proyectos, capacitaciones que irán en beneficio de toda la mujer, sobre todo la mujer MIPIMES. Señores, luego de la pausa, seguimos con Soberanía Popular TV en esta sección. Como cada viernes, estamos con ustedes. Así es que esto que estamos haciendo aquí es parte de lo que ya tenemos instituido en nuestra asociación. Yo creo que a partir de hoy, el lema de las tres asociaciones definitivamente es que juntas nos fortalecemos y logramos hazañas. El primer reconocimiento que debemos tener las mujeres es el reconocimiento de nosotras mismas. ese empoderamiento que pase de las palabras a los hechos. Este acuerdo que se llevará a cabo hoy viene a refrendar este antes y un después, pero sí con mucho corazón, con mucha sinceridad y con mucho deseo de hacer las cosas bien hechas. Gracias. 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 Gracias.